Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un licuado que es muy bueno para limpiar nuestro colon y para eso vamos a necesitar media hoja de sábila ya pelada y la picamos un poco una rodaja de piña fresca, una manzana pequeña verde con todo y cáscara solamente le quitamos el centro, lo que son las semillas medio pepino, también con piel y cabe mencionar que este es un pepino de los grandotes, o sea que es la mitad si encuentran pepinos chiquitos, de esos se utilicen algunos dos a tres pepinos el jugo de una naranja bueno lo primero que vamos a hacer es agregar cada uno de nuestros ingredientes en una licuadora ok hola bueno pues ya agregue cada uno de los ingredientes en nuestra licuadora incluyendo el jugo también cabe mencionar que si a su licuadora notan que le está costando trabajo licuar los ingredientes le pueden agregar un poco de agua para que se le haga más fácil licuarlos ya que tienen que estar lo más licuados posible porque nuestro licuado es así, no se va a licuar no se va a colar, perdón ya terminé de licuar nuestro licuado vean bueno pues ahora es momento de servirlo y ya tenemos nuestro licuado para limpiar nuestro colon y lo recomendable es tomarlo en ayunas por nueve días no más ok simplemente nueve días tomar nuestro licuado y también y bueno también es aconsejable limpiar nuestro colon unas dos veces por año para eliminar toda esa comida que se nos queda en nuestro colon y pues bueno este licuado es una súper buena forma de limpiarlo ok bueno los invito a que lo hagan y que me comente que tal les ha funcionado y bueno si les gustó el video regalen un me gusta si tienen alguna duda pues déjenlo en un comentario con gusto se los contestaré y bueno los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y nos vemos para la próxima gracias